Con la venida de la presidencia, compañeros y compañeras diputadas, buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy tengo el agrado de presentar la iniciativa de ley para centros de reclusión del Distrito Federal. Tengo que decirlo y decirlo de una manera muy fuerte. Hace seis meses, esta Asamblea Legislativa se puso a la vanguardia al crear la Comisión Especial de Reclusorios. Un tema que no se tocaba desde hace más de 20 años. Fue esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal la que crea la Comisión de Reclusorios a través y gracias a la Comisión de Gobierno. Ahí es donde empieza nuestro camino y nuestra lucha para que hoy, después de foros, seminarios y pláticas, estemos presentando la iniciativa de ley que va a regular la vida al interior de los penales. Desde que un interno ingresa a un penal de la Ciudad de México hasta que sale. Lo que esta ley va a buscar, primeramente, es modernizar todo el sistema penitenciario. A través de sistemas automatizados. La utilización de cámaras de rayos X que van a permitir el ingreso de mercancías y de personas. Vamos a evitar que la mamá o el hermano que entra a un penal sea objeto de vejaciones, precisamente siendo que ellos no cometen ningún delito. Lo que estamos buscando es la protección de los derechos humanos, no solo de los internos, sino de sus familiares. Otro de los capítulos que consideramos fundamentales de la ley de reclusorios es la profesionalización del servicio penitenciario. Lo que estamos buscando es que los custodios no sean solo personal que haya pasado por la secundaria. Estamos buscando mejorar los cuadros, que haya un servicio profesional, que haya un instituto penitenciario que capacite a la gente que está al interior de los penales. Entonces, en la medida en que tengamos mejores funcionarios, tendremos también mejores resultados. También, y no menos importante, es vigilar el funcionamiento del Comité Técnico Interdisciplinario, que lo que autoriza son las preliberaciones. Lo que buscaremos es que se revisen los expedientes, que haya expedientes claros, completos, que permitan valorar si una persona tiene el derecho a un beneficio de libertad, este derecho sea dado de una manera legal, sin atender a corruptelas. Todo esto es lo que en la ley de reclusorios estamos buscando y que finalmente marca el Distrito Federal puede ser punta de lanza en este tema, incluso en materia federal. Desgraciadamente, el sistema penitenciario se había regido por un reglamento sin ley. Hoy, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal puede hacer historia con la ley de reclusorios y ponerse a la vanguardia en todo el sistema penitenciario, no sólo de la Ciudad de México, sino del país. Es por ello que antes de votar esta ley, les pido que pensemos en los familiares de los internos que día con día batallan con las cadenas de corrupción. Pensemos en el custodio que debe de ser capacitado, profesionalizado y revalorado. Pensemos en el grado que permitamos el acceso a la iniciativa privada. Dotaremos a los internos de mejores condiciones de vida al tiempo de reinsertar a un ciudadano con un oficio a la hora que salga a la calle. Y que no tenga esta persona, este interno, rencores sociales. Y en la medida que regulemos la vida al interior de los reclusorios, romperemos con las cadenas de corrupción y co-gobierno. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Olivia Garza. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracciones 5ª y 7ª y 82ª...